El helicóptero se marcha con el depósito a bordo. Mercantía deportizada o en trabajo. El helicóptero se marcha con el depósito a bordo. El helicóptero se marcha con el depósito a bordo. El helicóptero se marcha con el depósito a bordo. El helicóptero se marcha con el depósito a bordo. El helicóptero se marcha con el depósito a bordo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Se acabó? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Cargamento? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Ve? ¿Qué? 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 ¿reensó? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. ¡Botir! 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 ¡Suscríbete! 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 Punto de despliegue fijado. Un banco. Depositad lo que tengáis. ¡Necesitamos un conductor! ¡Yo conduciré! ¡Iré de pasajero! ¡Iré de pasajero! Hay un paquete de ayuda. Contiene dinero. Hay un helicóptero aquí. ¡Avanto! ¡Avanto! Yo conduciré. Objetivo de recompensa marcado. ¡Sárcatelo! ¡Iré de pasajero! Yo conduciré. ¡Iré de pasajero! ¡Avanto! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Avanto! Ignorad eso último. Yo conduciré. Ignorad eso último. Blindaje corporal. Blindaje corporal. ¡Avanto! Hay un paquete de ayuda. Contiene dinero. Hay un paquete de ayuda. Contiene dinero. El objetivo de la recompensa ha caído. ¡Bien hecho! ¡Avanto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caja de suministros lista para la recogida. Hay un paquete de ayuda, contiene dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelvo a la carga! Objetivos actualizados a la siguiente posición Yo conduciré Objetivos actualizados a la siguiente posición Yo conduciré Dispositivo avistado Cajas de suministros halladas Bien hecho Yo conduciré Iré de pasajero Hay un paquete de ayuda, contiene dinero Ignorad eso último Necesitamos un conquistor ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! Hay un paquete de ayuda, contiene dinero Hay un paquete de ayuda, contiene dinero Iré de pasajero Hay un paquete de ayuda, contiene dinero Hay un paquete de ayuda, contiene dinero Hay un paquete de ayuda, contiene dinero Derribadlo y asegurarme el dinero Derribadlo y asegurarme el dinero Derribadlo y asegurarme el dinero ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¡Me están dando! Hay un paquete de ayudas. Contiene dinero. Yo conduciré. Yo conduciré. Yo conduciré. Y yo conduciré. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!